¿Qué es lo que es mi gente? Yo soy Kendri Miliano. Hoy me encuentro aquí, en la provincia de San Cristóbal. En esta provincia era el que vivía el famoso Trujillo. No sé si ustedes lo han oído comentar, el famoso Trujillo. Muy famoso él en las redes sociales y en todos los lados. Y nosotros llegamos aquí a un torno, que nosotros vinimos desde Villa Altagracia a cortar un cilindro. Pero esto lo hacen, él lo torno, eso, él lo torno aquí. Un torno es donde arreglan los cilindros de los motores, de los carros, todas las piezas de los vehículos, las arreglan, las ponen en grande, si hay que hacer un trabajo para que le entre la cajebola, la alteran también, si tú tienes una culata que hay que chapiarla, ellos la chapean, la ponen bajita, le dan lima, si hay que mocharle un pedazo de almofle, se lo mochan, los cilindros lo cortan. Ya ustedes saben, cualquier corte que hay que hacerle a una pieza de un carro, a un motor, es aquí. Eso lo hacen aquí, en estos tipos de tornos, miren. En esa máquina que ustedes ven allá, miren, allá. Ahí hacen todo eso, miren. Esto es aquí en San Cristóbal, mi gente. Nosotros venimos de lejos, venimos de Villa Altagracia, para acá, para San Cristóbal, este es el pueblo de San Cristóbal. Venimos en un motor, míralo ahí el motor, lo de esta, miren. Nosotros venimos desde Villa Altagracia, en ese motorcito, al pasito, porque hay que andar fácil, ustedes saben. Estamos aquí, miren, aquí es toda la pieza que aquí arregla, miren, pistones, de carros, de todo tipo de vehículos, de tratores, ya tú sabes. ¿Dónde viene gente? Allá, ¿de dónde viene gente aquí a este tornos? ¿De qué sitio del país viene gente aquí? En el palocito fuerte, viene mi palo, de aire, de jardín, por ahí, de, ¿cómo se llama esto? La Toma. De la Toma. ¿Tú trabajas aquí en el torno? Ahí en el riego de la gente. Ah, ya. ¿Y qué tiempo tú tienes trabajando así, en eso de mecánica? Porque tengo, casi de un viejo chito. Ah, ¿y quién te enseñó? ¿Quién te inspiró a trabajar eso de mecánica? ¿Qué tuviste en la mecánica? ¿Qué tú dijiste, bueno, yo lo mío es la mecánica? Bueno, hermano mío, más tarde con la gente. Ajene, ¿cuál es ajene? Hijo de la General Cabral. Ah, el dueño. Ah, el dueño. Ya, ¿y tú tienes hijos? ¿Cómo? ¿Y tú tienes hijos? ¿Cómo? Ya, ¿y tú vives por aquí mismo, San Cristóbal? Sí, madre mía, hermano. Me dicen que aquí en San Cristóbal es que vivía Trujillo. ¿Qué dicen? Trujillo. Ya. ¿Y a cómo son los cortes, los cortes? Ay, no sé decirlo, pero yo vine a cambiar pues esa vida. Ya. Ya ustedes saben, mi gente, aquí en este torno, aquí, es que vienen todo tipo de gente de cualquier sitio del país a arreglar sus motores, a ponerlo bacano, para andar suave en la pista, andar durísimo. Ya ustedes saben, mi gente, como pueden ver, miren, miren, esas son las máquinas. Esas son las máquinas que se usan aquí para hacer todo tipo de trabajo. Miren ahí la máquina. Con máquinas. Y ahí. Con tipo de piezas. Yo no sé cómo se llaman esas máquinas, pero más adelante, en otro video, les diremos cómo se llaman cada máquina, porque yo, no sé, miren, otra máquina ahí. Miren, otra máquina ahí. No sé cómo se llama esa máquina. Ustedes pueden dejar en los comentarios cómo se llama en esas máquinas, ustedes sí saben. Y ahí, miren, esa máquina que está ahí. Miren, esa máquina que está allá. Ustedes pueden dejar en los comentarios a ver cómo se llama en esas máquinas, que yo mismo, yo mismo, yo no sé cómo se llama en esas máquinas. Ustedes saben. Miren, esa otra máquina que está ahí. Ustedes saben. Ya ustedes saben. ¿Eh? Ya ustedes saben, mi gente, suscríbanse a mi canal, denle like. Suscríbanse y denle like para más videos. ¿Qué es lo que, mi gente? Miren, el cilindro ya lo trajeron aquí. El cilindro que nosotros traímos, ya lo trajeron, ya, mírenlo ahí. Ya lo cortaron, ya lo pusieron bacano. Ahora le están poniendo la anilla, lo están probando a ver cómo queda el pitón. Mírenlo ahí. Eso lo cortaron, pues, mi gente. ¿Cuál es el último corte que se le puede dar ese cilindro? Otro corte de cinco. ¿A cómo? A cien. A cien de... ¿Ese está veinticinco? Sí. ¿En cuento el último? Ya. ¿No puede ir a cilindro? ¿En qué tiempo tú estás bregando con eso de cilindro? ¿En de chiquito? ¿En qué tiempo tú estás bregando con eso de cilindro? ¿En qué tiempo tú estás bregando con eso de cilindro? A tu papá. Van a darle otro poco, van a darle otro poco porque eso hay que ponerlo heavy, que el pitón entre. El pitón tiene que entrar bien. Bien heavy, bien heavy. Y así, miren, eso tiene que entrar así heavy y salir bien heavy por el otro lado. Para que sepan. Esto le van a dar un poco más. Vágenme, gente. El pitón de nosotros le están haciendo la mueca, miren. Esa es la mueca que le están haciendo. Para que ustedes vean cómo es que le hacen la mueca a los pitones. Ahí no tenía un... 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 Ellos primero lo replanan en otra máquina y ahí vienen a hacerle la mueca. Y ahí vienen a hacerle la mueca. Y eso es la... Un... 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 Ya lo trajeron Ya lo trajeron Dale Entralo ahí Para que la gente vea como entra y sale Así es que tiene que quedar Para que la gente vea como entra y sale